Aún existen muchos temas por hablar, existen muchas inconsistencias que tenemos que lograr poder reunir y darle una lógica coherente. Hoy, en este video, quise hacer como una pequeña parte de continuación de esa serie de videos que dio mucho que hablar, que fue atando cabos en referente a todo este caso que ha sido referencia internacional. Espero les guste y que sea una información que sea esparcida hacia muchos otros lados. Sé en algún momento que esta información está en las redes sociales, es pública totalmente, pero nadie se ha dado a la tarea de poder reunirla, darle coherencia y mostrarla. Así que, no se vayan, compartan el video y dejen like. Bueno, antes de empezar con esta información, quiero enviarle un saludo muy especial, a Esteban Rivera, que me contactó y colaboró con parte de la información el día de hoy. También quiero saludar muy especialmente a su hermana, Nelly Rivera, por recomendar mi canal, por estar siempre presente en todo lo que es este material y este trabajo que se hace aquí en este canal. Muchas gracias. Bueno, empezamos. El video de hoy es referente, y vamos a irlo viendo poco a poco para poder entenderlo, de este vehículo. Este es un vehículo, como ustedes saben, que ya es conocido, se presentó, se vio, se visualizó, fuera del Quinta del Diamante, el día que, bueno, sucedieron todas las cosas allí, que estaba sucediendo el altercado. Este vehículo pasó en esta dirección, luego se dio, dio la vuelta en U y se quedó a un costado, mientras que ella estaba siendo sometida, ¿no? Ustedes ya saben, ya conocen este video. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es este vehículo, ¿no? Este vehículo que es muy particular, tal vez ustedes ya lo conozcan, pero quiero que ustedes también vean la gente que no conoce. Este es un vehículo, ¿no? Es un Toyota RAV4L año 2005. Por acá ustedes lo pueden ver. Este es el modelo del vehículo. En razón, ustedes, bueno, dirán, si se parece o no, tienen los rasgos, miren el capó donde va el motor. Allí, este, pueden previsualizar, ¿no? De manera tal. Y bueno, allí ya tienen ustedes lo que es el vehículo. Recuerden, una Toyota RAV4L año 2005. Ustedes también pueden buscarla. Pueden buscar también el video. Esto es un pantallazo, un capture de lo que es el momento. Vean los focos, las señas del capó, donde está el motor. Son medidas distintivas, ¿no? Vemos los focos. Les pueden buscar la imagen. Pero en sí, 100% seguridad de que es una Toyota RAV4L año 2005. Aquí ustedes la ven. Y este vehículo hace referencia de que mucha gente en las redes sociales lo asociaban con una señorita que tengo por acá, que quería brindarle una ayuda a ella esa noche, pero que supuestamente no la dejaron. Esta señorita, pues, más nunca apareció en las redes sociales. Se ha hablado en referencia a ella mucho en las redes sociales. Nada confirmado. Desapareció en las redes sociales. Y entonces, parece algo extraño, ¿no? Porque también se habló de que esta señorita, pues, trabajaba en algún departamento, en alguna oficina de lo que es el gobierno de Nuevo León. Nada confirmado tampoco. Entonces, ¿qué podemos decir? De que no podemos dar una información que es confirmada aquí. Simplemente estamos verificando lo que es este vehículo. Y vamos a ir poco a poco, porque quiero que ustedes entiendan y vayan armando este rompecabezas en referencia a lo que es este vehículo. Bueno, y esta es una imagen, señoras y señores, que se filtró de la carpeta de investigación. Esta imagen es de dominio público. Lastimosamente, bueno, ya está en muchas redes sociales, en muchos perfiles, muchos hablan de ella, pero nadie absolutamente como que había ordenado esta información así como tal en un video. Por eso quise hacerlo hoy. Esta imagen es de la pluma del motel como tal y toma el momento donde está este vehículo. Aquí, casualmente, sí está la placa SLV 2794. Eso es lo que podemos distinguir. Ahí ustedes ven. Y bueno, gracias a lo que es la tecnología, a las redes, al Internet, pues voy a averiguar en este momento desde quién es, a quién pertenece esa placa, si tiene algún reporte. Esto es una aplicación, bueno, de pago. Yo tuve que cambiar el VPN de mi dirección para poder estar en México con la red porque no deja abrir en cualquier parte del mundo. Y bueno, aquí tenemos desde mi teléfono, grabé la pantalla, introduzco lo que es la placa del vehículo. Ahí coloco el CAPTCHA de seguridad. Y consulto. Ahí está realizando la consulta. Es para verificar los vehículos. Esto es una publicidad que salió. Para verificar los vehículos. En el momento de que usted puede comprar. Ahí tenemos que es marca Toyota RAF 4L, año 2005, clase camioneta tipo MMP, los seriales, la placa SLV 2794, número de puertas 4, país Japón, versión tal, desplazamiento, todo. Plante de ensamblaje, datos complementarios. Y aquí, muy importante. La institución que inscribe el vehículo en el registro. Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León. Con fecha de inscripción, el 3 de febrero del 2006, a las 2 y 58, entidad de emplaco Nuevo León. Ahí ustedes están viendo que este vehículo, posiblemente, supuestamente, con lo que podemos leer con esa placa, pertenece a la Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León. ¿Qué opinan de eso, señoras y señores? Por favor, vayan compartiendo este video, que esta información llegue a mucha más gente. Ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, como leocamargo, arroba leoduvos. También tengo un grupo de Telegram. Lo pueden buscar como leocamargo en Telegram, leocamargooficial. Ahí ustedes se van y coloco información variada al respecto, también de esto, de lo que estamos viendo hoy. Por favor, dejen su comentario. ¿Qué opinan de esto? Y por acá les dejo este reporte para que ustedes vean y detallen, ustedes mismos sacarán sus conclusiones, toda la información de ese vehículo que entró ese día al motel, casualmente por la licenciada Griselda Núñez, este vehículo junto a otros que se visualizaron en cámaras durante esa madrugada, creo que fueron un total de cinco vehículos, fueron sacados de la carpeta de investigación, o sea, los desestimaron junto con un vehículo también muy importante que también aquí les muestro la carpeta de investigación, esto ya es totalmente de dominio público, un vehículo, una pick-up negra, como ustedes saben, que se ha asociado con otras empresas, bueno, pero no tenemos absolutamente nada confirmado, por eso no podemos decir ni hablar de eso al respecto, pero aquí dejan la placa, la posible placa de ese vehículo, EX-68958, pero casualmente voy a realizar la búsqueda como la realicé con el otro vehículo, pero esta placa en ningún lado aparece, pareciera como que adrede, a propósito, esa placa hubiese sido eliminada, ¿no? Y aunque muchos medios, muchos medios también de comunicación han nombrado esta camioneta, pues no se tiene absolutamente más información al respecto, esta camioneta como ustedes saben aparece en cámara cinco minutos después de que es visualizada ella por las cámaras del motel, y es muy extraño de que uno busque información sobre esta placa sobre el vehículo y no consiga absolutamente nada. Y bueno, de alguna u otra manera tenemos que darnos cuenta que todos estos documentos que se han filtrado pues han hecho ver tantas falencias, tantas cosas que se hicieron mal, ¿no? en todo el proceso de investigación. como ustedes saben ya se los dije estos vehículos fueron sacados de lo que es la investigación, no le dieron importancia, la fiscal Griselda Núñez pues dijo que ya según sus investigaciones estos vehículos no tenían nada que ver y hay otros vehículos también que están registrados personas que también están registradas allí por esas cámaras de seguridad en esa pluma del motel Nueva Castilla y que no fueron no le tomaron la importancia debida, ¿no? a lo que es la investigación públicamente dijeron desestimamos esto. Quizás a mi parecer y puedo dar mi punto de opinión en este sentido las personas que se han encargado ¿no? de poder filtrar estos documentos lo han hecho totalmente a propósito adrede y solo han querido que veamos lo que ellos quieren que nosotros podamos entender o armar aquí hay como decimos en mi tierra hay gato encerrado hay cosas que que aún no entendemos esto es un rompecabezas que aún le faltan muchísimas piezas pero tenemos que ir poco a poco esperamos con ansias que todas las noticias que salgan el día de mañana o en el transcurso de los días referente al caso pues sean totalmente positivas para desmentir la teoría del accidente y bueno mi gente de verdad ha sido un placer una información rápida compartan el video por favor dejen like si no están suscritos por favor suscríbanse y mi nombre es Leo Camargo y nos vemos en el próximo video hasta pronto un próximo video Gracias.